¿Qué pasa colores? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Batman, este muñeco que últimamente está tan de moda en YouTube y tiene un reto, que es intentar destruirlo. Y es lo que vamos a hacer hoy. No se puede romper porque este metal creéis que va a aguantar la tortura y las pruebas que le vamos a hacer. ¿Tú qué crees, Ares? Romperlo, yo quiero romperlo. Más que todo. Sí, pero primero hay que sacarlo de la caja. Venga, con mis uñas sí que puedes dejarlo. No sé si será más dura la caja o el muñeco. Sí, el muñeco es muy duro. Lo puedo romper. A ver. ¡Guau! Vamos a abrirlo. Mirad lo que pone aquí. Mirad qué carota. Venga de moda, muérese. Suena como un pedo eso. Miradlo, ¿eh? Aquí tiene un agujerito, pero hay que sacarle la tapa. ¿Sí? Sí. Mirad, se está poniendo mazo cachas. ¡Ah! ¿Pero qué? ¡Ah! ¡Cómo duele, tío! ¡Las ternas! Están súper cachas. A ver esto. ¡Ah! Es como una piedra, tío. A ver. ¡Ah! ¡Duele! A ver. ¡Pégale puñetazos, Ares! Si le dais a la palanquita, recupera su forma normal. Vale, sí, hinchalo, para que quede cachos. Vale, ya lo tenemos hinchado y preparado. Ahora vamos a salir a la calle a ver cuánto aguanta. ¡Primera prueba, chavales! Lo vamos a poner aquí en la colchoneta y le vamos a saltar encima. A ver si aguanta. Esperad, he descubierto una cosa. Que se le pueden alargar los pedazos. Y ahora es brazilán. Y también las piernas. Mira, tira por aquí. Por las piernas. ¡Mimales! Así, así. Mirad. Ahora es brazilán y pierna y largo. ¡Venga, vamos a empezar! ¡Hasta donde me mandó el tío! ¡Qué bien, chavales! ¡Qué bien, está aquí! Es este, ¿no? ¡Toma! Chavales, quedó completamente aplastado. Mirad. Pero, como podéis comprobar, está intacto. Intacto, mojado. Lo vamos a recuperar la forma. Mirad. Hago magia. Así es bueno porque se recupera su forma original. Segunda prueba. Venid, mirad esto. Lo hemos colgado aquí para dispararle con las nerfs. Con esta nerf en concreto. Que es la que más potencia que nosotros tenemos. Porque las balas son muy fuertes. Sí, y mirad cómo son las balas. Son súper anchas. ¡Yo es la mejorta! Así que, a ver si aguanta estas balas tan fuertes. Por cierto, he mejorado mi precisión. Primer disparo. Si le viera. Es que se mueve, tío. ¿Veis? ¿Dónde le di? ¿Aquí, no? Sí. Venga, vamos a ir al siguiente disparo. A ver si le damos. No, no. Ahora me toca. Venga, ahí, chavales. Voy por vosotros, ¿eh? La primera fue asada, ¿eh? Segunda. Uy, esa casi. Esa, ¿no? Uy, casi. Chavales está, no, está estropeado. Siguiente prueba. Lo vamos a poner aquí en el suelo y le vamos a pasar con nuestras motos por encima. Vamos a poner las motos, ¿sabes? ¿Entendré? ¿Entendré yo o en qué gasto? Eh, yo. Vale. ¿Con cuál quieres empezar? Con esta. Venga. Ah. Con mi bicicleta. Le vamos a dar marcha. ¿Para qué antes? No anda, chavales. Aquí no anda. Ares, dale tú que voy a buscar la mía. Chavales, aguanto. Sigue en tanto, chaval. No se rompió. Es súper duro. Ahora voy a probar con una de las motos. Con esta sí que puedo andar en la llama. A ver. Sigue. Sigue, chavales. Es súper duro. No se puede romper con nada. Voy a intentar con la mente y el burilo. Esto para aquí es el arma. Para su casa. Luego se va. Ahí voy yo. ¡Wow! Mirad aquí. Lo apisoné todo. Sí que resiste, de verdad, ¿eh? Es fuerte el bicho este. Ahora los dos a la vez. Esta moto a mí me queda un poco pequeña. Ya. Ya. Tú. ¡Sonó ahí! Por aquí. ¡Wow! Le hicimos marca, ¿eh? Si con esto no rompe ahora, no rompe con nada más. 3, 2, 3 ¡Ah! ¿Pero qué? Está tal cual, tío No le hemos hecho nada Solo aquí manchas de pisadas, chaval ¿Pero qué, tío? Este mito es fortísimo Chavales, la voy a tirar desde la ventana Tiene que romper sí o sí Debe de morir Adiós, tío Chavales, mirad cómo quedó Queda con la barriga aquí, al aire Pero seguimos gustando De hecho de miedo Chavales, hemos comprobado que es muy duro Muy resistente Casi indestructible Pero queda la última prueba, Aris ¿Qué probáis? ¡Click! ¡El perro asesino! ¡Click! ¡Ven! ¡Hola, pirula! Mira qué tengo aquí para ti ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!